El mantenimiento ya ha concluido y aún es martes por lo que ni las misiones semanales ni el Random Mind se han reiniciado aún. Estos se reiniciarán mañana desde las 2 de la mañana. El evento de temporada aún se encuentra vigente y esta semana toca buff de puntos de temporada, sin embargo este buff no se muestra en ningún lugar, pero sí está vigente, ya confirmaron que solo es un buff visual. El asunto es que juntes todos los que necesites para lo que quieras obtener. Recuerda que al juntar un total de 300 mil puntos te darán el campo de la serie Cristia. Tal y como lo anunciaron en el headline, hay unos packs especiales que se adquieren con gemas que incluyen cápsulas de Maestría 4, lo que deja en duda si se introducirá Maestría 5 para Stia, pero nada está escrito. Indistintamente si vale la pena tener estas cápsulas, ve directamente arriba y verás que te dará un drop rate del 100%, el cual cuesta 900 gemas. Y este pack solo cuesta 800, incluyendo Maestría 4 y Gigas 3. Aún así, si se introduce Maestría 5, estaremos a años luz de tener estas cápsulas, por lo caras y difíciles que serán obtener, por lo que comprar estos paquetes no sería una mala idea. Otro paquete que viene con un costo de 1000 gemas es el especial de los disque 10 millones de ARCs. En este incluye tickets de almacén de materiales, almacén extendido, de experiencia del 50% y un pase de salón. Pero lo interesante son los tickets del décimo aniversario. Estos no son de la Scratch, sino son como el equivalente a la Ragol Memories, pero del NGS. Estos se pueden cambiar en Item Exchange por diferentes objetos estéticos. Ahora, muchos me preguntarán, oye, pero ¿de dónde saco tantas gemas? Y bueno, aparte de algunas misiones de tiempo límite que te darán gemas, puedes aprovechar el drop rate del 50% para farmear tickets de la Special Scratch de temporada, ya que allí te darán tickets de 10, 20 y 100 gemas. Cada 40 tickets te dará un boleto para elegir el artículo que quieras y puedes elegir el ticket de 100 gemas. Lo mismo puedes hacer en la Special Scratch normal. De cualquier manera, no necesitas comprar todo y la verdad está en tu criterio si estos artículos te son de utilidad. Ahora está disponible la AC Scratch Snoke Style que contiene ropa y accesorios inspirados en la vestimenta de Siemi, aunque solo por una parte. Puedes revisar si te interesa algo. Los ARCH Records en esta ocasión fue con la Ordinal Tower, pero debido a que se explotó un glitch de tiempo, reiniciaron todos los marcadores y no recibimos nada por esta ocasión. Sin embargo, las ARCH VEGES ya no son tan importantes, salvo por algunos artículos estéticos que vienen allí. Y bueno, este video es algo corto porque fue solo un aviso de lo que veremos en esta semana. Sin embargo, en esta misma semana subiré otro video con el cual ya había estado trabajando. No te olvides de suscribirte y darle me gusta al video si te es de utilidad mi contenido, ya que me apoyarías mucho. Y nos veremos en otro video.